Hola a todos, bienvenidos, pasen, pónganse cómodos, esto es Igual Nadie Te Preguntó. Nuevo capítulo, uno más, y uno con alguien que admiré futbolísticamente muchísimo y que hoy, en un rol distinto, sigo admirando. Danubio me dio la chance de conocerlo personalmente y desde ahí hablamos cada tanto como si nos conociéramos de siempre. Como jugador, un clase A, un creador muy distinguido. Como presidente, un distinto, se metió de lleno por su club y hoy sigue liderando un proyecto que crece día a día. Me interesa hablar bastante sobre el nuevo Canobio, el que ya no es tan nuevo, el que preside, pero veremos cómo se da la cosa. Fabián Canobio, maestro, gracias por unir. Bueno, gracias por la invitación y bueno, muchísimas gracias por las palabras en el recibimiento. Quiero hacer un breve repaso biográfico antes de la charla, si te parece bien. Bien, vamos. Néstor Fabián Canobio Bentaberri. La lámpara, como se lo apodó en España, es un reconocido ex futbolista uruguayo que hoy ocupa el cargo de presidente del club de su barrio, el club Atlético Progreso. Como futbolista debuta en el 97 con su progreso, camiseta que defiende durante cuatro años antes de pasar a Peñarol. Luego de tres años y un campeonato uruguayo ganado en el Carbonero, le llega el pase a Europa donde permanecería durante siete años. Primero se ha querido por Valencia de España para un 2004 increíble, campeón de la liga y campeón de la Europa League. Después pasa al Celta de Vigo donde juega tres temporadas, dos en el Valladolid. A Grecia para defender al AE Larisa. Regreso al país para ponerse la de Fénix, de ahí a Progreso donde logra el ascenso a primera división con Leo Ramos como DT. Juntos pasan a Danubio donde en 2014 gana el campeonato uruguayo, la cuarta estrella de Danubio. Estuvo en juveniles y también en la selección mayor de Uruguay. Una serie de lesiones fueron culpables de que con 34 años y mucha magia para dar, tuviera que dejar la varita y cogar los botines. Probó con la gerencia deportiva y después allá por 2017 se convirtió, casi que sin planificarlo mucho, en presidente de Progreso que estaba en segunda división. Ahí se convirtió en el primer presidente exfutbolista de la historia de nuestro fútbol. Dos años después, con el club ya en primera, fue reelecto en su cargo, cargo que ocupa hoy en día a principios de 2021. Como presidente de Progreso, ascendió a primera división, mantuvo al equipo en primera sin mayor preocupación por el fantasma del descenso, clasificó a la Copa Libertadores 2020, llevó a las divisiones juveniles del club a primera división, hizo de la gran paladino su fortaleza, llevando a los grandes siempre que pudo y mejorándolo como escenario. Creó dos procesos, ese término tan maestro Tabárez, que duraron dos años cada uno. Primero con Marcelo Méndez, con quien lograron el ascenso, y después con Lionel Rocco, con quien volvieron a la Copa y hasta soñaron con campeonar localmente. Padre de cuatro hijos, todos gauchos, casados y con muchas ganas de seguir haciendo crecer a progreso. Largo, como tartamudo, como piropo de tartamudo. ¿Me faltó algo? No, no, está todo, está todo. La verdad que me siento de mil años, porque hablaste como de diez minutos. Creo que es la biografía más larga que hice. Todos los que viví. ¿Y te acordás de todo eso? ¿Lo tenés bien presente? Sí, me acuerdo, sí. Sí, me acuerdo porque, bueno, a pesar de que hay momentos ahí marcados, que fueron hace muchísimos años, pero, bueno, no fue hace tanto, y seguir también un poco en el rol de, o con un rol dentro del fútbol, eso me lleva a que esos recuerdos estén constantemente presentes. Antes de hablar de tu rol como presidente, tengo que decir que tu carrera como futbolista fue muy interesante. Más allá de tus condiciones, que llamaban mucho la atención, estuviste en el barro y estuviste allá arriba. Saliste de abajo y llegaste a campeón de la Europa League y de la Liga de España, logros que no se dan muy serios por un uruguayo, y menos estando en un club como Valencia, que si bien es grande, no es ni Real Madrid ni Barcelona. Hoy, ya con un margen de tiempo desde el retiro, ¿cómo valorás tu carrera como futbolista? Y bien, bien. Creo que la carrera que hice como futbolista marca un poco lo que soy hoy en día como persona. Bueno, el saber, el tener la capacidad de adaptarme a cualquier tipo de circunstancias, el tener cero prejuicios, el luchar constantemente por lo que uno quiere, por lo que uno ama, por nunca dejar de soñar, y bueno, también el haber salido de abajo de un club tan humilde y haber podido llegar a esos niveles, te marca un poco que el techo, yo creo que siempre se lo ponen las personas, que uno no tiene un destino ni un techo marcado, sino que si va en busca de, siempre se puede conseguir y lograr cosas nuevas. Si bien jugaste en Peñarol, sé que nunca fue tu sueño jugar en un grande, vos querías progreso y afuera. Sí, sí, vivía mucho más en la época, por lo menos que yo jugaba, vivía mucho más el presente, ¿no? Vivías el momento, soñabas con eso, yo era un niño y soñaba con jugar en progreso, con pisar el paladino, por ahí, como teníamos, no había la misma información que hay ahora, ¿no? Entonces, lo siguiente era la selección uruguaya, poder vestirte con la camiseta celeste, porque bueno, veías que también cuando la selección jugaba una Copa América, un Mundial, el barrio que uno veía siempre de amarillo y rojo, se convertía de color celeste, y bueno, y todo el mundo se paralizaba a ver y a empujar por la selección. Y bueno, eran eso más o menos las metas o los sueños más cercanos, no pensabas en el más allá y no era normal tampoco ser hincha de otro club, eras de la Teja, nacido en la Teja y por lo tanto eras hincha de progreso, era casi una obligación que no era una obligación, sino un sentimiento, pero bueno, se daba por decantado que el primer club en el corazón de una persona nacida en la Teja era progreso. O sea que la Europa League y la Liga de España no estaban ni escritos en una hoja de sueño. No, ni miraba al fútbol europeo, sinceramente, no miraba, no tenía acceso tampoco cuando era niño y después, con los años, digamos casi que después que jugué en primera, empecé a disfrutar un poco de lo que era el fútbol europeo y al empezar a conocer esas diferencias que había con el fútbol que yo jugaba, pero también era algo lejísimo, porque jugaba en progreso prácticamente cuando yo debuté en la B, era un potrero donde se jugaba y bueno, era a veces hasta risorio pensar que podía jugar en Europa, siendo realista y viendo donde estabas compitiendo todos los fines de semana, creo que no daba ni para soñar. Entonces bueno, eso creo que fue lo que de alguna manera hizo la carrera más interesante, el no tener esos objetivos puntuales, el vivir el momento, el jugar, demostrar, el amar estar adentro de una cancha de fútbol, que ese era mi mayor sueño. Yo disfrutaba con estar adentro de una cancha de fútbol, no importaba si tenía pasto o si no tenía pasto, a mí lo que me gustaba era correr atrás de la pelota y competir. Siempre me gustó competir y jugar. Después el lugar era lo de menos, pero a mí me gustaba y me sigue gustando, porque lo hago con amigos, tengo suerte de que ahora se está imponiendo un poco el fútbol senior, entonces también, y la verdad que las sensaciones, la competencia, más allá de que por supuesto el físico no da, aunque la cabeza quiere hacer muchísimas cosas. La cabeza sigue, el físico no. Claro, yo escuché una vez una nota de Aymar que dice, ahora juego al fútbol con mis amigos, juego así, y las veo todas, y se las veo todas con la cabeza, pero claro, el cuerpo, alguna por de otras no. Pero sí me sigo dando el gusto y el placer de seguir corriendo atrás de una pelota. Te llevo ahora a tu nuevo rol. Me imagino que cuando eras futbolista, por tu carácter y por haber estado en varios lados, tenías una visión sobre el rol del presidente. Y capaz, la visión era hasta negativa en algunos casos. Hoy el presidente sos vos. ¿Cambió tu forma de ver ese rol? ¿Creías, por ejemplo, que era más fácil ser presidente de lo que en realidad es? No, no es fácil. A mí me resulta más fácil porque, creo que me resulta más fácil porque estoy en mi casa. La verdad, y bueno, y tengo muchísima ayuda, compañeros que son de fierro y que en estos cuatro años la verdad que me lo han hecho más que fácil, más allá de que en conjunto hemos tenido más de algún dolor de cabeza, pero en general me lo han hecho muy fácil. Y no, yo simplemente lo que quise cambiar de la visión que yo tenía sobre, no los presidentes, sobre los directivos en general, fue el ser una persona mucho más cercana del futbolista, el estar más presente, el dedicar tiempo, que el futbolista viera que el presidente, por ahí el dirigente era uno más, que no éramos personas que manejábamos el club desde lo alto, por así decirlo, y bueno, y el jugador simplemente lo que tenía que hacer era cobrar un sueldo y competir el fin de semana. El tener la cercanía, poder conversar con ellos y que vieran también, de alguna manera, transmitir el compromiso que uno tiene con el club, yo creo que eso también es positivo. Eso se transmite, llegan futbolistas nuevos todos los años y bueno, el ver que no solo yo como presidente, sino que muchísimos directivos están pendientes del club, dando una mano, colaborando, hasta muchas veces como ha salido en alguna foto, dando una mano en obras o lo que sea. Pero te voy a preguntar por esa foto después. Creo que eso es positivo, sobre todo para, creo que el ejemplo se da, poniéndose uno como ejemplo. Y bueno, y está bueno, creo que transmitís cosas positivas y generas un poquito más de compromiso, si cabe, del futbolista hacia la institución. En 2017, cuando asumiste, Progreso estaba en segunda división y me acuerdo que declaraste, todos queremos el ascenso, pero hay otras cosas más importantes. ¿A qué te referías con esas cosas más importantes que el ascenso? Lo más importante era lograr una cierta estabilidad en el club, que nos diera en su momento, que logramos muy rápido la transición igual, pero bueno, había que tener unos buenos cimientos, digamos, para después poder perdurar en primera y no que pasara como los últimos ascensos del club, que no duraron más de, no habían durado más de un año. Porque bueno, se mantuvo una cierta inestabilidad y creo que era a raíz de eso, de que no había unos buenos cimientos. Y después había que mejorar muchísimo el tema de Juveniles, ¿no? Juveniles estaba muy desamparado, por así decirlo, para mi gusto. Y bueno, yo soy de los que pienso de que los gurises tienen que estar de la mejor manera. Si bien siempre la vidriera del club es la primera división y los futbolistas que en ella compiten, pero creo que había que darle un buen lugar y un buen respaldo a todos esos pibes, y creo que nosotros más que nadie tenemos el deseo de que puedan jugar en primera y el día de mañana hacer una carrera por ahí como la que me tocó hacer a mí y poder dejarle cosas al club o volver y disfrutar de muchas cosas que me ha tocado disfrutar a mí como futbolista y hoy como presidente o como ya futbolista retirado. De hecho, ese ascenso que terminan logrando, de asco no se les escapa. Sí, sí, fue sufridísimo. La B es muy difícil, es sufrida la B. Y bueno, sí, en un momento me acuerdo que llegamos a estar décimo. Creo que siempre comento un partido con Villateresa, puerta cerrada, de local. Si nosotros empatábamos o perdíamos, salíamos de los puestos de playoff. O sea que estábamos del décimo para abajo, digamos, y eran tres equipos. Pero bueno, por suerte ese partido sirvió como punto de inflexión. Confiamos muchísimo en el trabajo de Marcelo y en los futbolistas que estaban en ese momento. Y después, bueno, como te digo, a partir de ahí el equipo agarró una remontada impresionante. Se cambió rotundamente. Nos convertimos en un equipo que jugaba bien al fútbol, pero que al mismo tiempo era muy sólido. Y bueno, con una liguilla de por medio, muy sufrida también, logramos el ansiado ascenso. En tu época como jugador, las redes sociales no existían. Recién en el final de tu carrera, digamos, que estaban surgiendo. Hoy en día, ¿cómo convivís con las redes sociales? Yo no tengo redes sociales. Y en eso tengo un poco la mentalidad de la vieja escuela, como se dice. No creo que sean positivas para... Son positivas para todo el fútbol, menos para el futbolista. Porque bueno, por las redes sociales uno promociona el club, uno genera marketing, sponsor, un montón de cosas que son positivas para el fútbol moderno. Pero para el futbolista no creo que sea... Creo que es más perjudicial que por ahí algo positivo. Porque bueno, están continuamente pendientes de eso. Primero creo que es una distracción muy notoria. O genera una distracción muy notoria. Y después, bueno, el que te estén comentando todos los días. O hablando sobre tu persona, sobre tus compañeros, por ejemplo. Por ejemplo, yendo a lo exclusivamente deportivo, creo que no... Yo por lo menos, ya te digo, en eso tengo esa mentalidad un poco, como dije, de la vieja escuela. Pero no comparto y me gustaría que los futbolistas las tuvieran más como algo, como un entretenimiento, digamos. Pero no como algo para... como parte de su vida. Yo creo que hoy las redes sociales son parte de la vida de los jóvenes en general, no porque estamos hablando del fútbol, pero de los jóvenes. Y creo que tendrían que mejorar el uso, por así decirlo. Mejorar el uso y aprovechar el tiempo para hacer otras cosas. De hecho, creo que me comentabas justo antes de arrancar a grabar, de cómo hay algunos momentos en los cuales no solo es malo las redes sociales, sino que es hasta dañino. O sea, te pueden llegar a liquidar y te puede llegar a afectar toda tu deportividad. Si vos entras en la rosca de las redes sociales, lo que te dicen que sos malo cuando sos bueno, que no podés jugar más, que deberías aprender tal cosa, me imagino que eso te debe llevar a decir basta de redes sociales. Sí, sí, tal cual. Y tanto para bien como para mal. Por ahí un joven que no tenga la cabeza en su sitio, digamos, y que no la tenga porque por ahí está en un proceso de maduración todavía. Que juegue un partido bien y que miles de personas digan que es un, o cientos de personas digan que es un fenómeno, que es un, digo, puede llevarlo o de alguna manera desviarlo de su rumbo. Y si es para el lado de la crítica, hay gente muy sangrienta. Hay gente muy sangrienta. Yo, como te digo, no tengo redes sociales porque, bueno, no comparto y no me gustan directamente. Pero, bueno, veo y soy parte porque, bueno, mi familia tiene, amigos que tienen, y muchas veces me muestran comentarios, sobre todo de futbolistas, de cualquier equipo. Y creo que la gente no se da cuenta que yo siempre lo, también lo practico y lo estoy diciendo constantemente, que el futbolista, más allá de que es una persona pública y que juega y viste la camiseta de un club, es un ser humano, es una persona. Entonces creo que ninguna persona, y menos gurises por ahí de, que recién están empezando su carrera, sean, no se lo merece nadie, pero digo menos, hay que tener creo que un poquito más de cintura con gurises que recién están empezando su carrera y que por ahí porque jugaron dos o tres partidos mal, o tomaron malas decisiones dentro de un partido, sean criticados de una manera que casi que los traten como inútiles para el deporte. Y justo comentaste la diferencia entre las redes, como presidente, me imagino, que sí te gustan las redes para el club, las redes institucionales. Sí, creo que sí. Sí, digo, en eso hay que actualizarse, es parte de la época, el mundo en el que vivimos. Y bueno, las redes existen, pero creo que en ese sentido son usadas de buena manera. Porque, digo, en el fútbol, en la música, en cualquier tipo de emprendimiento, las redes sociales ayudan mucho y llegás a toda parte del mundo. Entonces creo que bien utilizadas es algo que, bueno, ha sido un avance increíble. Pero el, ya te digo, para los futbolistas sobre todo y usarla diariamente, no creo que sea productivo ni mucho menos. De repente, yo que sé, serían cosas que lo tendría que decir un psicólogo, preguntárselo a un psicólogo si realmente afectan como yo creo o no. Pero para mí es más lo que perjudica que lo que ayuda. Algo lo comentaste al pasar antes, pero está bueno remarcarlo. Progreso es de los clubes que tienen un barrio por detrás. Decir la teja es decir progreso. ¿Qué significa para vos esa relación entre el club y el barrio? Y es lo mejor que tiene el club. Creo que es lo mejor. Mirá, sin ir más lejos, yo creo que nosotros en los últimos meses hemos tenido un pequeño bajón, por así decirlo, sobre todo los resultados del equipo. Y estoy seguro que con la gente en la tribuna, con la parcialidad, por ahí hubiera sido mucho más corto el lapso. Porque, bueno, la gente del barrio, hinchas de Progreso, normalmente se involucra. Son personas que, si bien tienen los pies sobre la tierra, que son hinchas de un cuadro de barrio, de un cuadro chico, son personas que ayudan, que empujan, que están siempre pendientes y que, de alguna manera, estamos acostumbrados a sufrir, como decimos nosotros. Entonces, creo que la relación es la esencia del club y es ese sentido de pertenencia que no se puede perder. Yo creo que no se va a perder nunca. Pero, bueno, si podemos ayudar para que hasta mejore el relacionamiento de la gente del barrio con el club, creo que eso siempre nos va a potenciar y nos va a hacer mejores. Se hicieron muy virales, como comentábamos hace un ratito, dos fotos tuyas, una barriendo el pasto recién cortado del estadio y otra arreglando un alambrado. Sé que para vos no tiene nada de raro, pero para la gente, y para los que son de afuera, más todavía. ¿Hacés lo que venga por Progreso? Sí, sí, he hecho un montón de cosas, pero eso no... Digamos, yo le quito importancia porque fue algo tan simple como llegar a la cancha a ver un entrenamiento y estaba el canchero cortando el pasto y, bueno, se le había roto la cortadora de césped y terminó cortando el pasto con una bordeadora, con lo que podía y, bueno, por supuesto que quedó todo el pasto en la cancha. Y, bueno, en ese momento éramos tres o cuatro y, claro, el equipo iba a entrenar y la pregunta fue ¿cómo van a entrenar con el colchón de pasto este recién cortado? Entonces dijo, dice, si lo barremos, lo sacamos, dice, van a poder entrenar, si no, sí, por supuesto que no hay forma. Y, bueno, ahí fuimos a buscar unos rastrillos, escobas, lo que había y, bueno, empezamos a barrer la cancha para que quedaran las mejores condiciones para que el equipo jugara, pero... No, es muy común ver a un presidente. Claro, pero lo que voy yo que es algo puntual y que surgió así y que, de repente, sí, no sé si otro presidente, otro lo harán. Yo, como digo del futbolista, lo digo de los presidentes, de cualquier persona, antes del título que podamos tener, somos personas, somos seres humanos y nos desenvolvemos tal cual somos. Entonces a mí no me cambia ser presidente. Yo me manejo por sentimiento, como creo que se manejan todas las personas o en su mayoría. Entonces yo voy y si tengo que darle una mano a un canchero, a una persona que está trabajando, sea un electricista, y alcanzarle una herramienta o algo, me nace, no preciso ni que me lo pida porque veo que la ayuda la precisa y lo hago en mi vida cotidiana, lo hago en mi casa, con mi padre, con mi hijo, con quien sea. Digo, si tengo que hacerlo, lo hago porque, bueno, me gusta tener esa predisposición y ya te digo, por ahí las otras personas lo ven como una virtud y yo lo veo como algo normal de mi personalidad. En 2019 fuiste premiado como el mejor dirigente del fútbol uruguayo. ¿Qué te generó esa distinción? Y me generó orgullo, pero sobre todo por mis compañeros de directiva, lo que te digo, que ellos sí hacen muchísimos años, yo si bien soy nuevo, hay muchísimos, en su mayoría hace algunos 30 años que están en el club. Y, bueno, yo lo que sentí fue eso, que un poco el nombre de todos ellos, porque, bueno, la administración del club y el llevar adelante día a día el club, digamos, es trabajo de todos, es un trabajo mío. Por ahí yo soy el más público, por mi pasado futbolístico, más conocido también, ellos son personas totalmente desconocidas por ahí. Pero nosotros siempre pensamos que la unión hacía la fuerza y, bueno, el trabajar unidos, el estar, como digo, constantemente en contacto con el plantel, con el cuerpo técnico, el realmente hacer, como se dice, subirnos todos al barco, bueno, nos llevó a tener buenos torneos y a conseguir, de repente, distinciones como esta de ser el mejor dirigente. Si bien habías estudiado gerencia deportiva, no tenías ninguna formación como dirigente, de hecho, no sé cuál sería, a dónde se podría preparar para eso. ¿Te hubiese gustado estudiar algo al respecto antes de asumir? ¿O sabías que, por tu experiencia futbolística, por tu conocimiento del club y del barrio, podías perfectamente cumplir ese rol de presidente? Y yo creo que la preparación siempre es importante. Por ahí hubiera tenido otra mentalidad o me hubiera ayudado a desenvolverme en muchas ocasiones. Pero a mí me gustó como surgió porque, bueno, como te dije anteriormente, fue algo espontáneo prácticamente. Surgió en horas, en días. Y, bueno, había que adaptarse, asumirlo, que eso, bueno, me costó poco porque, como digo, es mi casa, es un lugar donde trabajo con amigos. Y, bueno, lo que traté de hacer fue eso, adaptarme rápidamente. Lo que me sigue costando un poco es adaptarme a la parte política del fútbol, que no es lo que más me ha costado. Y nunca pensé que fuera tan político tampoco, que eso es verdad. El futbolista siempre está como en una burbuja. Y me encantó ser parte de esa burbuja porque ahora, la verdad, que, bueno, la política mueve muchísimo dentro del fútbol y, bueno, no estoy muy afín de eso. Por lo tanto, lo que más me cuesta en el día a día y, bueno, lo que más le agradezco también a mis compañeros que llevan tanto año en el fútbol, que en esa parte me ayuden tanto y en muchas ocasiones hasta se involucren ellos mismos porque saben que de repente a mí me cuesta un poco más. ¿Te gustaría que más exfutbolistas se sumaran a dirigir clubes? Sí, creo que son temas personales, ¿no? Porque se tiene que dar algo como se dio conmigo. Normalmente no es normal que un futbolista de repente, yo qué sé, que se formó un defensor, vaya a ser presidente de Boston River. Claro. Por decirlo. Pero ya hay futbolistas, algunos trabajando y que se han acercado. ¿El caso de Flerkin en defensor? Claro, es lo menos común porque el futbolista normalmente sigue la carrera como técnico o, bueno, ahora está muy de moda también el tema de la gerencia deportiva, aunque en nuestro fútbol no se usan tanto. Pero sí, si les gusta o les parece atractivo o no quieren seguir el camino ese de ser entrenador o gerente deportivo y les gusta y sienten cariño por el club y lo van a hacer con gusto, sí, estaría buenísimo. Yo creo que se forman alianzas muy positivas y debates muy lindos de lo que es la visión del futbolista como dirigente y, bueno, con el dirigente mismo y la persona más de escritorio, por así decirlo. Claro, porque la pregunta iba, el futbolista viene con un bagaje que es del otro lado del mostrador del dirigente que creo que le puede aportar mucho a una dirigencia más tradicional de personas con títulos o no con títulos que nunca jugaron al fútbol y se ponen a opinar en base a un equipo de fútbol, cosa que es media contradictoria. Por eso te preguntaba si no estaría bueno que más futbolistas dijeran, pará, esto no es así, esto es así, hay cosas que pasan por X motivo, entonces estaría bueno. Sí, está bueno, pero por eso te digo, no es necesario ser presidente, estando dentro de una directiva o por ahí en una comisión de fútbol, no tienen por qué asumir de repente el peso de la presidencia del club, que quizás alguno diga, no, yo presidente no quiero ser, pero bueno, desde otro sector podés aportar prácticamente lo mismo, porque lo que te digo es eso, ese tipo de debate está bueno y yo creo que muchas veces la visión del directivo a mí me ha servido muchísimo y tanto mi visión a ellos, porque lo que decís vos, en temas cotidianos, de por qué muchas veces, yo sé, hasta una opinión específica de por qué no ganás un partido o por qué haces dos partidos que no ganás o por qué el equipo está... Entonces de repente vos le podés dar explicaciones por tu experiencia como futbolista que a ellos no es que lo dejan más conforme, pero sí lo entienden un poco más y lo ven como algo más normal, que no es que un futbolista de repente entre a una cancha y quiera perder un partido. Perdés porque hay un montón de factores y de circunstancias que pasan en relación al juego que bueno, que te lleva muchas veces a que no puedas ganar. Sos de La Teja, naciste hincha de progreso, jugaste al Bavi en progreso, lo viste campeón uruguayo en el 89, hiciste juveniles, debutaste y jugaste por muchos años hasta pegar el pase. Volviste y lo ascendiste y ahora sos el presidente. Sos consciente que no sos un caso muy normal y si pregunto por vos en La Teja, me parece que la palabra ídolo no tarda en aparecer. Sí, sí, que no es un caso normal, no es, en general con mi familia no es, porque bueno, desde mi bisabuelo que fue kinesiólogo de progreso y después estuvo en directivas, bueno, después mi abuelo también tuvo su proceso y bueno, y después muchísimos años más tarde el caso de mi hermano y mío. Así que en general la familia ya está muy vinculada al club y ha tenido una historia riquísima, digamos, y simplemente creo que nosotros lo que hacemos de alguna manera, o yo que ya estoy fuera de la cancha, es seguir un poco el legado ese y bueno, está bueno porque ya te digo, más allá de que en mi caso de repente no es algo normal, pero lo hace menos normal creo que toda la experiencia que hemos tenido a nivel familia con respecto al club. ¿Y hacia abajo sigue el legado tus hijos? Y no sé, son hinchas de progreso, les gusta el fútbol, pero bueno, dependerá de ellos en su adolescencia, todavía son muy chicos y en la madurez que tengan, si quieren, y yo estoy en el club cercano, trabajar o acercarse o hacer lo que sea por progreso, que también es un club, no es solo un cuadro de fútbol, sino que es un club muy amplio y tiene muchísima disciplina, yo encantado que puedan vivir una historia dentro del club que yo quiero tanto y que he pasado tanto lindo momento. Esta pregunta capaz que es muy compleja para una respuesta simple, pero la pregunta es, ¿es el fútbol uruguayo un milagro? ¿Cómo se dice? Yo creo que sí, sí, es un milagro sobre todo ver el nivel de futbolistas que salen con los recursos que tenemos, con lo pobre que es nuestro fútbol, la verdad que es un milagro ver en la selección la cantidad de jugadores jóvenes que hay, ver que se va un futbolista de acá a Europa y de repente sin ser figura en el fútbol uruguayo se convierte en figura en el fútbol europeo, creo que el milagro se lo dan sobre todo los futbolistas, creo que la mentalidad del futbolista uruguayo en su mayoría o por lo menos los que normalmente triunfan ni se van al exterior, tenemos una mentalidad muy competitiva, muy fuerte y bueno, siempre el haber salido de abajo, el poder vivir esas historias con pocos recursos, canchas complicadas para entrenar, muchas veces hasta sin materiales, que por suerte creo que cada vez hay menos, pero bueno, competir de la manera que competimos a nivel internacional creo que es un milagro sobre todo en los futbolistas, después en el medio a nivel profesional de primera división solo competimos entre nosotros, a los equipos uruguayos, lo hemos visto, nos cuesta muchísimo a nivel internacional, estamos muy lejos, pero creo que estamos muy lejos porque ha decaído un poco la competencia interna, creo que hay que apostar a mejorar de alguna manera, a brindarle más recursos y que la competencia interna tenga mucho más poder, que sea mucho más competitiva, eso nos va a volver a ser fuerte a nivel internacional mientras no cambiemos, eso creo que nos va a seguir costando como nos cuesta hoy en día y nos vamos a conformar con un octavo de final, con un cuarto de final, pero más allá de que por ahí se enojen conmigo, sobre todo los hinchas de Peñarol y de Nacional, yo con toda la sinceridad del mundo le digo que lo veo muy lejos ver a un equipo uruguayo saliendo campeón de, sobre todo de la copa más importante que tiene el continente, que es la Copa Libertadores, lo veo muy difícil a nivel de clubes y bueno, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos los que pertenecemos a este deporte, el buscar potenciar, hacer una competencia interna muchísimo más competitiva y eso nos va a ayudar a que internacionalmente nos falte menos o estemos al nivel que están por ahí hoy los equipos que están en primera línea, sobre todo. Se habla mucho hoy en día del gerenciamiento en los clubes, de pasar de un club tradicional a una sociedad anónima deportiva, para ejemplificar, caigo en el más notorio, Torque, fue adquirido por el grupo City y desde entonces está gerenciado y es una SAD, que es la sigla de Sociedad Anónima Deportiva. ¿Cuál es tu visión al respecto de esta nueva tendencia o tendencia en el fútbol? Es un poco, te iba a decir eso, es un poco la tendencia hoy el tema de la SAD. Creo que se tienen que dar un montón de circunstancias, por ejemplo, yo lo he hablado y te lo digo como se lo hablo a las personas que me han comentado o que se han ofrecido a buscar de repente gerenciadores para Progreso, que Progreso es un club con una esencia, con un sentido de pertenencia, en el cual eso no se puede perder. Entonces por ahí mi club puntualmente no es el más atractivo para hacer un asado que venga alguien de afuera a gerenciarlo. De repente, por la tendencia que hay, es algo que tendríamos que buscar nosotros mismos, los que estamos hoy en el club, los que tienen en su momento, buscar los recursos y las conexiones para poder atraer a algún grupo inversor y, bueno, de alguna manera generar ese asado o ese convenio, una alianza, hasta una sociedad se puede decir, con personas o con empresas que vengan del extranjero. Yo lo miro, por ejemplo, como está Torque, que es el, bueno, también tiene el respaldo de un equipo de primer nivel, tienen, pero bueno, sus futbolistas están bien, tienen bien la formativa, tienen recursos para formar de la mejor manera a sus futbolistas, entonces no puedo decir que no es el camino que está mal, en el caso de ellos puntual creo que es bárbaro. Creo que a ellos le vino genial. No habría que analizarlo como algo genérico, sino ir a cada caso puntual, decir tal sad. Es que sí, yo no creo que todo sea genérico, digamos, si fuera de repente el grupo City que viene a gerenciar Progreso y por ahí sí van a buscar la forma. Lo que pasa es que Progreso necesita tener gente de Progreso. No es un club, yo no lo veo como un club mañana, creo que eso de alguna manera alejaría a la gente de la cancha, de que estuviera un presidente, o bueno, en este caso no son presidentes, son un poco los administradores de esa gerencia, totalmente desconocidos para el club, directivos que de repente tampoco sean conocidos, técnicos, o que nosotros por lo menos en lo personal creo que siempre hemos tratado de mantener ese vínculo con el pasado, con el barrio, el tratar de tener, por eso los técnicos eligen técnicos con un perfil, o que buscamos que tenga cierto vínculo con el club, porque creo que es importante, eso brinda que la persona, los hinchas se involucren y acompañen al club. Entonces no lo veo como un club gerenciado y que la gente, por ejemplo, vaya y apoye como lo ha hecho históricamente. De repente eso va a alejar un poco y vamos a perder el vínculo ese que tenemos hoy en día, o que se ha generado siempre, del dirigente con el hincha, del dirigente con el socio, con el futbolista, el que realmente seamos todos uno y peleamos por objetivos en común. La carrera de un futbolista o de un director técnico tiene mucho de pasar de un club a otro, de fichajes, de cambio de liga. Como presidente, si hago un paralelismo, entiendo que podrías llegar a presentarte con tu proyecto y forma de trabajo a otro club, aunque ya dijiste que es complicadísimo, o también que un grupo empresarial te ponga a cargo de un club que compra, o quizás, tiro otra locura más, ser presidente de la UF. ¿Tenés alguna de esas ideas en mente o, como decías con tu carrera de futbolista, hoy estoy en progreso y más nada? No, es tal cual, no lo pienso. Igualmente, lo único que no descarto, no descarto nada, porque, como digo, trato de vivir siempre el momento y me adapto y, sobre todo, si me gusta, pongo más de mí para que eso se desarrolle. Pero, de repente, yo sé, en un gerenciamiento, de repente, que por lo que yo hice en progreso y por la manera que tengo de manejarme o de aportar o lo que he aportado al fútbol me pueda llegar una propuesta es lo más viable, creo yo. Después, bueno, presidente de la UF, sí, no me lo pienso en este momento, aunque, como digo, hoy tengo 40 años, no sé si de repente a los, no sé, ¿5, 10 años? ¿Vamos a decir a corto plazo? Sí, a corto plazo, no, para el año que viene, el otro año, próximas elecciones, no se me ocurre, no lo tengo en mente, el postularme, no me parece algo atractivo tampoco. Aparte, por lo que te decía anteriormente, tratando de ser consecuente con lo que pienso, de que la parte política es la que menos me gusta y dentro de la UF, prácticamente el fútbol, nadie habla de fútbol, es todo política, entonces no me parece algo atractivo. Y después ir a ser presidente de otro club, creo que no me lo propondría a nadie, porque ya te digo, más allá de que he jugado en otro fútbol, acá en otros equipos, en el medio, pero bueno, esos equipos tienen futbolistas que tienen una identidad muchísimo más grande de la que puedo tener yo, como para llevarme como referente y presidente de su institución. Para dejar un acta, ¿cómo proyectas que quede el club cuando termine tu presidencia? Yo que tenga cierta estabilidad, que esté estable, que sea un club estable, que no tenga deudas, que pueda competir, mejoras en la infraestructura va a tener, porque bueno, poco a poco, ya que no tenemos demasiados recursos, pero hemos mejorado, y bueno, y el sueño que tenemos todos los que pertenecemos a Progreso es el complejo que no hemos tenido todavía la posibilidad o la suerte, que sí me gustaría el día de mañana. Eso está bueno aclararlo, porque la gente que escucha capaz que no conoce cómo es la realidad de Progreso. Hoy Progreso, ¿dónde entrena? Hoy entrenamos, por ejemplo, el último año entrenamos en el complejo de la Mutual. Hoy, por ejemplo, puntualmente entrenamos en las canchas de la Naval. Y bueno, sí, somos un club que alquilamos complejos, digamos, tanto para jugar juveniles... Algo tan común en el fútbol extranjero de tu complejo deportivo, hoy en día Progreso no lo tiene. Sí, nosotros no tenemos el gusto y... Y es un sueño y un objetivo. Y bueno, es un sueño y un objetivo a cumplir. Por supuesto que sabemos que a nivel económico tiene que pasar algo muy redundante, porque bueno, la idea es tener un complejo, claro, en condiciones, y no voy a pretender tener un complejo a nivel europeo, pero sí un complejo en el cual, bueno, sobre todo tenga buenos vestuarios, buenos pisos, buenas canchas, para que, bueno, los juveniles, como digo siempre, puedan realmente tener esa herramienta para proyectarse y ser jugadores de primer nivel en su futuro. Ahora sí, ya cierro con esta. Empecé hablándote del Canovio Jugador. Cierro con el Canovio Jugador con una pregunta que es más personal. ¿Te costó mucho el hecho de que no pudieras elegir tu retiro? No, no, me fue facilísimo. ¿Te facilitó un problema? Me fue facilísimo porque sufrí muchísimo, lo pasé muy mal. Mis últimos dos años ahí en Danubio, desde que empecé con la lesión hasta que, bueno, que terminó, yo estuve un año de los dos años, un año entero operándome cada tres meses, tuve cuatro operaciones de tendón de Aquiles y después, bueno, fui a hacer, hice rehabilitaciones en el club, fui a hacer la última parte mientras me rehabilité con Walter Ferreira, que era un fenómeno, un fuera de serie y, bueno, la verdad que me costaba enormemente ir a entrenar. No disfrutaba, por lo que yo había jugado y había estado tantos años corriendo atrás de una pelota, no lo disfrutaba. Me costaba levantarme, tenía dolores, molestia, los dolores de tendón me llevaban a dolores de espalda, de cadera. Entonces, bueno, era un cúmulo de circunstancias negativas que, bueno, llegaba el momento, es más, con el que lo hablé, me acuerdo el día que tomé la decisión, fue con Walter, que Walter renegaba y me decía, dice, vos tenés que, estás para seguir jugando, vas a poder jugar, de repente no vas a poder entrenar todos los días, entrenarás dos o tres veces por semana, pero vas a poder jugar y le dije, Walter, vengo con dos años pasándola mal y que mi futuro prometedor sea entrenar dos o tres veces por semana y jugar un fin de semana a media máquina, 60 minutos, en el fútbol de hoy en día. Digo, que si no entrenás y no podés correr o estar 100% psicológicamente para eso, digo, no me lo permito yo. No me lo permitía yo mismo el jugar a, o el jugar no, o con las cartas vistas saber que no iba a estar nunca al 100%. No me podía permitir eso y, bueno, por eso fue fácil tomar la decisión, fue de un momento a otro y dije, bueno, a partir de mañana no hago más rehabilitación. Acá se terminó y, bueno, y seguí con mi vida cotidiana como si nada. Y ahora dijiste que estás jugando al, lo que sería papi fútbol, fútbol senior y ahí estás pudiendo, estás volviendo a disfrutar. Sí, sí, lo paso bárbaro, la verdad que lo paso bárbaro, juego con Progreso senior que armamos ahora, bueno, lo armamos hace un par de años pero este año competimos y juego con River senior, también juego la liga barriola y lo paso bárbaro, jugaba a veces dos veces por semana, terminaba la semana destruido con dolores por todos lados, pero realmente lo disfruto y me divierto muchísimo y, aparte, está bueno porque te reencontrás con un montón de amigos, excompañeros, rivales, pero, bueno, toda gente más o menos de mi época, entonces se pasa bien, se disfruta y, bueno, y sigo haciendo en parte lo que tanto me gusta. ¿Y la magia que había quedado en el tintero? Eso sí, igual. Desde que te conocí te dije maestro, como solía poner en Twitter, porque admiraba mucho tu forma de juego y cada conversación que tuvimos desde entonces me fue confirmando que esa clase estaba también fuera de la cancha. Gracias por venir, de verdad, te hice venir desde lejos, pero fue un honor tenerte acá. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es una entrevista muy linda, muy distendida, de las que, bueno, de alguna manera no estamos muy acostumbrados, no tenemos que profundizar tanto por ahí en, ya digo, en los problemas, sino que hablar un poco de la vida, del presente, del pasado de uno, creo que está bueno. Y bueno, vine de lejos, pero vine bien acompañado, así que no me costó nada. Muchísimas gracias por la invitación. Además trajo la camiseta, una que estaba prometida hace tiempo y lo venía dejando acalambrado ya. Cierro diciéndole, maestro, tenga ustedes mis respetos. Vamos arriba, suerte. Agradezcamos Maxi Rosales, diseño gráfico de este mambo, muchas gracias. Diego Cotelo, editor de audio, lo mismo. Ollente, muchas gracias. Espero que este proyecto sea de tu agrado. Nos volvemos a encontrar en otro capítulo, como les digo siempre, y mientras, cualquier cosa que necesite, no que pueda ayudarlos, estamos en Twitter y en Instagram, arroba intp barra baja podcast. Chau. Sean felices y hagan como Canovio, sigan lo que su corazón les mande.